Muy, muy bien. Hay mucha noticia. Hay mucha noticia, claro. Hoy voy a empezar con el tiempo que lo veo con cantidad de papeles. Sí, 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 con mucha información. Porque bueno, el tema del día es que ayer metieron presa finalmente a Rocío Oliva. Mientras ella decía que estaba todo fantástico. ¿Podés explicarme en un segundo cómo es? Es todo una mentira. ¿Qué es esto? Porque ella dice que estaba bárbara. Que miró el día, la final con él en la misma habitación que estaba. Claro, exactamente. Toda mentira es lo que yo les anticipé ayer que había hecho Rocío. Decir que se habían reconciliado, que se seguían amando y todo eso. Y fue todo mentira. Entonces ella decidió irse a Brasil y cuando volvió, ¿qué hicieron? La agarraron así y se la llevaron. Pero ella entonces todo lo que dice que estuvo con él y demás es mentira. Es mentira. Para mí ellos se encontrán allá, tuvieron una charla, quedó en la nada. Que fue las tomas que hicieron supongo para su programa. Donde estaba trabajando, que está contratada de Mariana Fabiani. Hicieron alguna foto y todo el mundo cree o creyó algunos que se habían reconciliado. Aunque ayer cuando les conté no había reconciliación nada porque a la tarde él se había ido a la casa de Verónica Ojeda. Entonces ayer cuando llegó, tipo 7 de la tarde, después de las 7 de la tarde la agarraron. Ella que hizo astuta, ya la habían avisado desde el avión, estaba en el avión. Le avisaron y pidieron ir al baño. Y desde el baño llamó a Vera. Obviamente en la puerta de Vera es su abogado. José Vera es su abogado. Entonces ahí habló con algunos periodistas, llegó a llamar a Vera, a su abogado. De Interpol. De Interpol. Es por hurto. Es por la denuncia. ¿Viste que yo cuento en broma los celulares, la netbook y los aritos que está como loco Maradona? Bueno, todo eso es cierto. Y vos contaste que viajó Diego a Dubái a firmar también. Diego viajó por horas para hacer la nueva denuncia. ¿Qué es cierto? Con Morla y Stinfale que son sus abogados. Bueno, así está la situación. Ya fue trasladada. No es lo que tengo entendido. Cuando te juzgan en Dubái, en Emiratos Árabes, creo que se hay que preguntar bien a los abogados. O podés elegir, o vas presa por cierta cantidad de años según la ley del lugar, o podés pedir... No, prefiero que me corten una mano. Claro, esto se habló. Pero no es un chiste tremendo. Eso lo contamos acá. Pero ella no vive acá. Si esto... Sí, pero la denuncia del robo de Diego Armando Maradona fue en Dubái. Está radicado. Por cosas que le robaron en Dubái. Exactamente. Por eso él vuelve desde Brasil, vuelve por un par de horas a ratificar esa denuncia. La dicen... Bueno, ahora la trasladaron para declarar. Ahí decían los chicos que tal vez sería a las 16 que declararía o algo por el estilo. 16 queda en libertad y usted dijo 15-45. Más o menos, aproximadamente. Tenemos algunos datos que se contraponen. Hay muchas versiones que se contraponen. Si la estaditan, podría llegar a ir a Dubái de 2 a 10 años presa. Pero te tenés que llevar más mal con una persona para terminar así, ¿no? 400 mil dólares te llevas mal. De diferencia. Y además con las chicas. Yo no sé qué le afecta a Diego. Porque sabemos que Diego hoy te ama, te detesta. Y pasado, te ama y te detesta. Entonces vamos a ver en qué queda. Es raro porque no era amiga también de las hijas. Al principio de Janina. Y ayer le pidió disculpas a Dalma y se cubrió diciendo, bueno, yo soy una piba joven, sanguínea, apasionada. Te digo cualquier cosa, a lo mejor es mentira y te digo de todo. Bueno, pero no todo el mundo toma las cosas de la misma manera. Bueno, vamos a seguir durante el día el tema y me vas a explicar bien. Vamos a ver algo ahora. Vamos a ver. Y vamos a ver el tape de Rocío que habla desde el baño. Perfecto. Exactamente. ¡Ay, papi! Doctor, estamos hablando de un robo de joyas por un valor aproximado de cuánto dinero? 400 mil dólares. Bien, cinco relojes costosos. Tu miedo es que esta orden de captura internacional que tiene Interpol la practiquen apenas hagas migraciones. Por allí pasa tu situación hoy. No, no tengo miedo, sinceramente. ¿Estás llorando, Rocío? Sí. ¿Estás llorando? Sí. Ajá. ¿Tenés miedo? No, no, no tengo miedo. Tengo una detención tan horrible, lo tengo miedo, te juro que no. Estás angustiada. No, no tengo por qué tener miedo. Te estoy escuchando, hija. ¿Cómo estás? ¡No hay papel! No hay papel. Mami. ¿Qué? ¿Cómo estás, hija? Estoy bien, ¿qué? ¿Vos no tenés por qué estar mal? No, es la P. No hay papel. No hay papel. ¿Qué querés que haga yo? No, 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 no. ¿Qué se hizo? Es de comisiones. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Porque ahí habló con un colega, habló desde el baño, como decíamos, y ella misma dice, tengo una depresión terrible y mucho miedo. No lo llamé a Diego todavía, no sé qué es lo que está pasando. Bueno, dicen que pasó la noche en un subsuelo. ¿Cuántos años tiene? Es de 24 años. Ah, es chica. Es chica. Es chica. Muy chica. Pasó la noche en una celda ubicada en el subsuelo del aeropuerto. Todo esto interviene el juez federal de Lomas de Zamora, a cargo de Carlos Ferrero Pela. Y dicen, el abogado de Maradona dice, si Diego dice basta, se frena todo. Bueno, pero hay que ver cuándo dice basta. El abogado de hoy no le había dicho, no te muevas del país. ¿Qué le había recomendado? José Vera se lo anticipó, pero ella con esas hormonas y esa juventud pensaba que estaba todo bárbaro. Salió y cuando salió, pim, la agarraron. Claro, claro. Pensó que quizás iba a Brasil y le iba a convencer para que desista de esta denuncia. Y él fue y la ratificó. Hermoso. Lo terrible es ponerle que ahora se amiga, ¿no? Y él frena todo. También es como un mensaje tremendo. Ella denuncia que él le pega después que lo ama y que está todo bien. Y bueno, de eso se deslizó, ¿te das cuenta? Digo, es como, creo que no tienen la dimensión de las palabras a donde llegan. Igual si sé, tal vez nosotros no estamos acostumbrados, pero ellos sí. Porque vos fíjate que te metes desde hace un tiempo. Sí, también es un mensaje que lo escucha todo el mundo. Mujeres que son golpeadas, que dicen, bueno, entonces está bien perdonarlo. No, y después, y el tipo la quiere meter presa. No creo que les importe mucho tener un mensaje social, ni una responsabilidad, ni su comunicación. No, me parece que no lo tienen. Y para salir del momento, tener un cuarto de minuto en el aire, te dicen que es maltratador. Y no se fijan en lo que le puede afectar al otro. Pero se disculpó, viste, antes de ayer, diciendo, bueno, yo soy joven. Dijo, ¿qué cosa? Le pido disculpas a las hijas. Bueno, igual es, también aclaremos que Maradona, uno de los tipos más conocidos del mundo. Y que las cosas por ahí no son así. Cualquier cosa que dicen, se amplifica, se cambia, trasciende. Y si fueran una, ya sé, bueno, pero te quiero decir, tiene mayor trascendencia porque es Maradona y demás. No, pero también, después habrá que ver si estos dichos de Rocío Oliva son comprobables de que sufrió violencia de parte de él. Si se puede comprobar que ella efectivamente le robó. A ver, no es nada creíble, por eso digo que es mucho show, desde el momento que esta chica decía, estamos bárbaros contigo, y la agarra y la mente presa. No contaba Dani ayer, que era más una apuesta en escena de ella que la realidad. Que hay que relativizar todo esto. Para mí ella la contrataron de ese programa y obviamente, de parte de ella, no dudo de la producción, ella dijo, ¿qué hago para seguir? Porque si no tenés nada, es bueno, viajo a Brasil, me encuentro. Después inventó, pasamos la noche, vimos el partido juntos, y zaraza, zaraza, hicimos el amor, no me cuidé. Todo eso, y a lo mejor los pibes estaban así, bueno, no sé dónde está el arito, dónde está esto. O quizás que se vieron. No, sí, porque la foto está... Igual cómo va a comprobar que se lo robó. Bueno, por eso. O sea, puede ser que lo regaló, es como todo muy... Igual es dolor de cabeza. La pibra, por ejemplo, a Estados Unidos no creo que pueda entrar, por ejemplo, con todo esto. No, no puede salir, pobre. Bueno, pero hoy se decide, hoy se decide a la tarde. Está bien, lo hacemos ahora. Problemón que no puede entrar a Estados Unidos. ¿Usted está pensando en irse de vacaciones? Para mí sería un tema. ¿Dónde decís? Había una sketch de Almedo que era. Habían robado, mató a la mujer, violó a la hija, y Almedo el único que nos puso acá era el Bobby, el perro. Anda, me dejás entrar a Estados Unidos. Me puedo hacer todo, no me dejás entrar a Estados Unidos, te rompo todo. Qué horror. Pero la verdad, con todos estos problemas legales no puede hacer nada, chicos. Bueno, no sé, por ahí ellos... Vas a saber, ¿no? ¿Soñarán estos dos? Yo creo que algunas personas sueñan y divadan también. Sabés que hoy viene un número uno. Sí, porque tengo muchas consultas para hacer. Sí, tenés consultas, son muchísimas cosas. Bueno, vamos allá.